Ahora que viene de la mano de una chiquita de 10 años, que pide paz por los refugiados. Sí, no es la primera vez que escuchamos a los chicos, ¿no? Pedir un poco de paz. Había hace unas semanas un chico diciendo que él no se tendría que ir de su lugar, de su país de origen, si la guerra parara, ¿no? Exactamente. Lo vamos a escuchar a Juan. Juan Pablo, contamos. En este caso es el testimonio aleccionador de Miriam, una nena de tan solo 10 años que tuvo que abandonar con su familia su casa en la localidad de Irak. En la que vivía producto de estas fricciones con el Estado Islámico que va queriendo ganar terreno en ese país a través de la violencia. En este caso, Miriam cuenta que ella se fue de su casa, de la localidad de Karakosh, que también se fueron sus amigos, de los que no sabe dónde están. Y lo que dice con mucha inocencia, pero también con mucha madurez, es que ella extraña su casa, su escuela, a sus amigos, pero que no está enojada con Dios porque tuvo que huir de su casa. Ella le agradece porque se ocupó de ellos, aún sufriendo donde están, alojados. Están en un campo de refugiados dentro de Irak, pero es un campo de refugiados que está custodiado por el ejército kurdo y también por la Cruz Roja. Allí están a salvo, claro, pasando todo tipo de privaciones, pero a salvo sus vidas, la de ella, la de su familia. Ella agradece a Dios que los está cuidando allí, aún a pesar del sufrimiento que viven. Y dice que lo que ella pide es que Dios perdone a estos violentos, que la han de algún modo expulsado de su casa, de lo que era su vida cotidiana, junto con su familia y junto con miles y miles de personas que se ven desplazadas en Irak y en Siria. En Siria es tremendo el drama, donde el 40% de la población prácticamente ha sufrido esta violencia y ha tenido que desplazarse fuera del país o hacia otros sectores, huyendo de la violencia del Estado Islámico. Allí la vemos cuando dice, solo estoy triste porque nos han expulsado de nuestras casas y espero que Dios los perdone. Miriam agradece al reportero por la haberla escuchado con el corazón y por haberse compadecido. Es una nota que le hicieron para el canal SAT-7, una cadena televisiva árabe que está presente en Oriente Medio y también en el norte de África. Un testimonio fuerte que cobra mucho valor en estos tiempos donde los niños parecen ser el símbolo de esta grave crisis. Por un lado, la muerte que genera la huida de aquellas personas desesperadas que lo que quieren alcanzar es un futuro mejor. En países europeos, la manera en que muchas veces son recibidos la violencia de esta camarógrafa, pegándole, por ejemplo, en Hungría, patadas a una niña. Y en este caso, el testimonio de una pequeña que, con mucha adultez, ¿no?, a pesar de su corta edad, lo que dice es que está triste por haber tenido que ser desplazada junto con su familia, pero que no está enojada con Dios y que solo le pide a Dios que perdone a aquellos violentos que la han echado de su casa. ¿Están sí? ¿Vocín? ¿Nor? ¿Nos estamos juntos por el día de hoy? ¿Alúa. ¿Yani qué? ¿Alúa, nos regresamos al clients, nos regresaremos a la casa, nos recue sparkos a nuestra casa, nos vernos a todos. ¿Y también regresamos a la casa, à la casa, a una mañana, nos acordamos en la casa? ¿No? ¿Cifimos, Señor? ¿No? ¿No? ¿Nos vemos, Señor? ¿No? ¿Puedes sentirme en ese sentido? No Un veces me llame en casa y me llame en el coche pero no me llame en el que Dios nos llevó a la coche y nos llevó a la coche y me llame en la coche me agradezco por la que nos despedimos y nos dejamos hasta que nos despedimos pero el amor de Dios Dios nos despedimos ¿Vas aprendiste muchas cosas? ¿Vas aprendiste? ¿Vas aprendiste? Esperemos que sirva para sensibilizar las conciencias y las almas en el mundo